Hola amigos de clubes del mundo, bienvenidos a un nuevo video sobre el interesante mundo de los clubes de fútbol. Hoy visitaremos por primera vez al país centroamericano de El Salvador. Ahí encontramos al club deportivo futbolistas asociados Santanecos, más conocido como el club deportivo FAS. El club tiene su sede deportiva en la ciudad de Santa Ana, y actualmente milita en la primera división del país centroamericano. Se le conoce también por diversos apodos, como el de tigrillos, el fastanecos, o también el rey de copas. Es el equipo más laureado de la competición salvadoreña, con 17 títulos, 11 de ellos en torneos largos y 6 en torneos cortos. Además de ser el último equipo del país en conquistar el campeonato de CONCACAF en 1979. Actualmente disputa sus partidos como local, en el estadio Oscar Alberto Quiteño, y que tiene una capacidad para albergar a 17.500 personas. El estadio fue nombrado en honor al portero Oscar Quiteño, que falleció en 1964 en este estadio, después de haber recibido un fuerte impacto en el pecho, en un tiro libre y cual marcaría un dolor inmenso en la afición tigrilla. El inmueble pertenece a la alcaldía municipal de Santa Ana, pero es administrado en calidad de comodato por el CDFAS para su cuidado y administración. El 16 de febrero de 1947, durante la reunión de los representantes de los combinados de la ciudad, acuerdan la creación de un solo equipo, que luego tendría el nombre de Futbolistas Asociados Santánicos, abreviado a FAS. Cinco años más tarde, en 1952, conquistarían la primera, de sus 17 ligas en el haber. En 1963 FAS pudo establecerse en un nuevo campo, el Estadio Santaneco. El torneo nacional cambia de modalidad a cuatro vueltas en 1965. A los 15 años de historia, el FAS ya se había alzado con cinco títulos, y varios de sus jugadores resultaban convocados a la selección nacional. La década de los 70 es el momento más glorioso de la historia del club deportivo FAS. En 1979, después de eliminar en semifinales al Tigres mexicano, el FAS conquistaría la Copa de Campeones de la CONCACAF, al vencer en una doble final al John Colombia, de las Antillas neerlandesas. De esta manera, el FAS también pudo competir en 1980 contra el Olimpia Paraguayo por el título de campeón de América, empatando a tres en San Salvador, pero cayendo por 5 a 0 en Asunción. Club deportivo FAS es el único equipo salvadoreño en disputar ese título. En la década de los 90 recibe la vuelta del mítico jugador mágico González, que se había convertido en un jugador estrella y emblemático en España con el Cádiz Club de Fútbol. Y ya junto con mágico González conquistan en 1985 su décimo título de liga. El cambio de formato de la liga mayor a dos torneos por temporada, arrojó para FAS resultados muy positivos alcanzando la final del clausura 1999. El campeonato clausura 2003 marcó un nuevo récord para el conjunto santaneco al mantenerse invicto durante 18 jornadas. El último título hasta la fecha fue en la apertura 2009, tras dejar en el camino a vista hermosa en semifinales, y ganar a Club Deportivo Águila por 3 a 2. Dicho título le consolidaría como el más ganador del fútbol cuscatleco con 17 vueltas olímpicas. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!